Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de estar siempre con ustedes. Un mate para brindar y un sorbo para acomodar mi garguero. En este trabajo, volumen 9 y 10 de mis viejos cassettes, presentado en un moderno CD, una estampa preciosa de un redomón que un día fui a visitar a Rodolfo Ramos. No me acuerdo. Es hermoso estar en el taller de un pintor, más cuando es costumbrista. Hay misterios totalmente profundos. Le dije a Ramos ¡Qué bonito ese redomón, don Rodolfo! Le gusta a Héctor. Se levantó, lo descolgó y me lo brinda. Digo, no, don Rodolfo. Sí, yo no sé dónde está. Y adorna y perfuma las paredes de mi rancho. Gracias, don Rodolfo. Gracias, gracias. Gracias. Aquí hay plasmados dos cassettes, dije. En el cual, en el número 10 de mis viejos cassettes, hay un tema que pertenece a la pluma del payador Aldo, Héctor Aldo Cruvelier. Ya está Aldo en las penumbras del misterio. Y siempre lo vamos a recordar porque fue un gran compañero, una gran persona y un viejo amigo. Me acuerdo que lo visitó Angelito Morelli, viejo amigo, en Castillador, Herrero, en Sarandí, Independencia y Mitre. Y Avenida Mitre. Las avenidas tienen el nombre de grandes, prohóceres, entre comillas. Y le dijo, Angelito, ¿me podés prestar una pieza por 15 o 20 días? Se quedó 47 años. Así hay que hacer, con cosas chicas. A la memoria de Aldo Cruvelier. En la estancia, la oración. Una milonga que, donde uno se florea con los acordes de sol menor y que al final son motivos populares. Espero que sea del agrado de ustedes. Hasta la próxima. Gracias, gracias y gracias. Despacio empezó a llover bautizando la oración y lejos el medallón del sol se entraba a poner. Era muy de suponer que había lluvia para rato. Roncaba mi mozo el gato en el cajón de los marros cuando Siriaco y don Carlos me hicieron este relato. Dijo, Siriaco, no entiendo por qué Ramón se ofendió y don Carlos respondió, yo creo que lo comprendo por qué anduvieron haciendo un comentario falseado y Jacinto acalorado le pidió una explicación en la cual tuvo Ramón que largar el entripado. Fue por una tontería o la envidia de un tercero que ofició de mandadero hablando en la pulpería y como la bladuría siempre trae cosas raras en la estancia las tacuaras en una yerra se hallaron y sus vistas se chocaron al enfrentarse las caras. Jacinto que es moderado le dijo vos sos Ramón y en una interrogación se quedó reconcentrado. Jacinto dijo pausado yo soy el que vos buscas ahora me responderás que no soy buen domador y eso de Sancochador también me lo aclararás. Contestó Ramón molesto ¿qué pretendés que te explique? Que me agrande que me achique de vos jamás hablé esto te sé servicial honesto honrado trabajador eso de Sancochador lo habrá inventado un ladino más déjalo que a ese indigno lo arregle yo por favor. Bueno hermano perdoná y olvidá esta tontería dijo Jacinto este día pa siempre nos unirá. En la estancia de Arasá sabes estoy amansando y si andás necesitando de ganarte algún dinero vení que el día primero allá te estaré esperando. Bueno me voy a dormir repuso el viejo siriaco y don Carlos con un taco lo quería persuadir pa que voy a discutir dijo este y se le prendió muy fuerte un trueno se oyó como cortando un relato que hasta del cajón el gato junto con los tres saltó y se le prendió por favor. Gracias por ver el video